Ya estamos en comunicación telefónica con Luis García, titular local de Federación Agraria. ¿Cómo estás Luis? Andrea y Cecilia de Informadísimas. ¿Cómo va? Buenas tardes Cecilia. ¿Qué tal Andrea? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Buenos días Luis. Bueno, situación muy complicada que no es de ahora, pero cada vez que los productores se van protegiendo y cuidando su patrimonio para decidir de vender sí o no, sus productos, su trabajo, su esfuerzo, aparecen estos vandalismos de silo bolsas. Contanos un poco cómo es la situación aquí en Tandil. Bueno, mirá, acá no tenemos problemas hasta el momento, pero hay un refrán que dice que cuando ve las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no es cierto? Y bueno, hasta ahora se está mandando en el norte de la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe y en Córdoba y ahora ya las tenemos mucho más cerca. Ayer ocurrió en Lobería, no es un productor agropecuario, pero bueno, de cualquier manera es alguien que estaba almacenando cereal y con mucha maldad porque justamente en medio de la lluvia se pierde más cereal todavía que el que se hubiera perdido en un día seco, ¿no? Seguro. ¿Cómo se evalúa? Para tener algún tipo de referencia, Luz, ¿cómo se evalúa o cómo se contabiliza esa pérdida? Mirá, es muy difícil que puedan recuperar mucho porque con la lluvia que cayó en la zona, que fue superior a 50 milímetros, pero en el caso de la cebada prácticamente se pierde todo porque la cebada germina casi en forma inmediata. Por eso es que se puede hacer la cerveza, ¿no es cierto? Por la germinación de la cebada. En el caso del trigo, el trigo resbala un poco, hace una capa y no se alcanza a perder todo, o sea que se va a poder recuperar bastante. Pero en el caso de la cebada prácticamente es una pérdida del 100%, es lamentable esto. Pero, a ver Luis, además no solo el vandalismo es cortar y romper, sino que también ahora se han perfeccionado en esta agresión porque le colocan líquidos para que lo poco que no llega a salirse al intemperie, bueno, también quede todo contaminado, les van agregando cosas. Sí, es la maldad por la maldad misma, porque en realidad no se entiende, no puede entrar en la cabeza de nadie que se cometa un hecho de esta índole, ¿no es cierto? Pero no es la primera vez que sucede, Luis. En algún momento culparon a los peludos, es más, los que desconocen totalmente el campo culparon a las mulitas sabiendo que una mulita jamás va a augerear un bolsón, ¿no es cierto? Claro. Lo que come la mulita es otra cosa, el que puede hacer daño es el peludo, pero normalmente los productores que son verdaderos y auténticos productores cuidan el tema de los peludos porque hay productos que se ponen alrededor del silovolta para que los peludos no se acerquen y hay muchas formas de protegerlos. Lo que no se puede proteger es contra los desubicados mentales que rompen algo pensando que alguien se puede beneficiar. Acá se perjudica todo el mundo, ¿no es cierto? Seguro. Luis, a ver, este tipo de hechos como muchos otros que se dan en el ámbito rural han hecho que el gobernador junto al ministro de Seguridad bonaerense, bueno, se reúnan con las entidades precisamente relacionadas al agro y abre de un proyecto de crear la figura del policía rural, más allá de también alguna línea de comunicación directa. ¿Qué les parece esta iniciativa y si es probable que llegue porque ha sido anunciada para el año que viene? Mirá, la línea directa ya la tenemos, a nosotros las entidades ya nos pasaron la línea, es un número, es 0251, no sé de qué localidad es, pero por lo menos centraliza todo lo que vaya a ser denuncias. La policía rural la tenemos, el problema grave que tenemos con la policía rural muchas veces es que los policías no son de la localidad en la cual están ejerciendo su función. Ahora se habla de la creación de una escuela de policía rural y me parece perfecto eso, porque la problemática del delito rural no tiene nada que ver con la problemática del delito urbano, son completamente distintos. En el campo las distancias son mucho más grandes, la protección que tienen los ciudadanos que viven en el campo es completamente distinta, entonces la problemática del campo es muy distinta a la de la ciudad. Y la cosa que nosotros pedimos siempre es que la policía rural tiene que ser del lugar de donde va a ejercer. ¿Por qué? Porque tiene que conocer a la zona, tiene que conocer a los productores, no puede ser que acá venga un policía de 400 kilómetros que no conoce ni la zona, no sabe por dónde van a escapar los chorros, ¿no es cierto? Claro. Y además, Luis, recordemos que ustedes pagan una tasa diferenciada justamente para poder tener esta protección, doble tasa. Sumado a todos los impuestos que tenemos, nacionales, provinciales y municipales, aparte pagamos una tasa que se debería co-participar. Esa tasa no se co-participa como se debería co-participar, porque si no tendríamos que tener camionetas nuevas. Nosotros estamos peleando siempre para que nos den una limosna para mantener las camionetas que hay en forma operativa. Lamentablemente, esa plata que nosotros pagamos, en gran parte va a rentas generales y no va a la actividad específica que sería el delito rural. Ahora, también, vos contás este panorama, pero también algunos concejales aquí de la oposición han denunciado que, por ejemplo, la Secretaría de Protección Ciudadana tiene fondos que no han sido ejecutados durante un periodo, ¿no?, que queda dinero allí. ¿Por qué crees que por ahí no se logra, bueno, recomponer lo que es el parque automotor, más allá que las responsabilidades están un poco borrosas entre provincia y municipio? No, pero esto es una tasa específica, la que se paga, es una tasa para seguridad, la cual debería ir, lo mismo que va un porcentaje a la cooperativa vial de lo recaudado, un porcentaje debería ir directamente a la gente que apuntala, en este caso que es la que administra las patrullas rurales. Le estaban dando 70.000 pesos por mes y no nos olvidemos que el año pasado se recaudaron un montón de millones de pesos. Esa plata está en algún lado, esa plata no está afectada a lo específico que es la seguridad rural. Sí, la verdad es un tema que venimos tratando desde hace muchísimo tiempo, desde que salió prácticamente la tasa, que se recauda muchísimo y luego no se ve. Luis, respecto a estos vandalismos, de las roturas del asilo bolsa, las aseguradoras, porque sé que en algunos lugares no quieren asegurar, bueno, justamente porque las pérdidas son tremendas, ¿se hacen cargo o no? ¿Cómo es la situación? Mirá, no conozco muchos productores que tengan asegurado un asilo bolsa, y te explico por qué. El 63% de lo que cosecha el productor se va en impuestos, con el otro 37% hay que afrontar todos los demás gastos. Entonces, los números son tan finitos que no se puede asegurar. ¿Por qué? Porque económicamente no se puede hacer. A mí me gustaría tener todo asegurado, y eso no se puede hacer porque no nos dan los números, ¿no es cierto? Sí, sí, y además asegurar eso sería carísimo, porque estamos hablando de sumas realmente muy grandes. Luis. Tené en cuenta lo que te cobra, lo que estás pagando de seguro por un alto, e imaginante lo que se pagaría de seguro por un silo bolsa, ¿no es cierto? Que aparte está en el medio del campo sin protección, ¿no es cierto? Claro. Entonces, que se usa, no solamente se usa para guardarlo en cereal, en momentos de cosecha, cuando no hay camiones, cuando se consigue de casualidad una cosechadora a veces, la única forma de poder cosecharlo en tiempo y forma es con un silo bolsa. Y hay muchos silo bolsa que están en el campo, que yo sé que en algún momento los van a empezar a romper, que no son para venta, son para el consumo de los animales. Claro, sí. Porque no solamente se hace el silo bolsa con cereal que va a la venta. A ver, Luis, para tener una idea de lo que estamos hablando, no sé, un acopio en un silo bolsa, ¿entre qué y qué dinero estamos hablando? Y serían alrededor de 90 y alrededor de un millón y pico de pesos. Claro, claro, es un montón, bueno, importante. Uno de los silo bolsos. Por ahí para el hombre de campo, por los valores que maneja. Sí, uno de los silo bolsos de maíz que uno de soja, ¿no es cierto? Son valores distintos. Luis, vamos a recordar que estamos dialogando con el presidente de Federación Agraria, Fidel Tandil, además productor agropecuario. Luis, recién nombrados a la cooperativa vial. Quiero saber, bueno, sabemos que trabajan de manera muy coordinada y muy bien, ¿cómo están los caminos teniendo en cuenta, bueno, el temporal, la lluvia? ¿Cómo está la zona? Mirá, gracias a que tenemos una cooperativa vial, los caminos se encuentran bastante bien. Los que no están entoscados, por supuesto, con esta lluvia están feos, pero es lógico, de hecho. Claro, pero el rastreo que se hace en esos caminos, cuando se puede, es bueno. Y los caminos en general están bien. Muchas veces se hace muy mal uso de los entoscados, la gente no utiliza el entoscado como se debería usar, que cuando está seco hay que ir por donde no está entoscado, y cuando llueve se utiliza el entoscado. Entonces, ¿qué pasa? Ah, bien. En todo forma permanente, el mantenimiento del entoscado es muy grande porque se rompe, se deteriora, porque la gente no quiere usar la parte que es de tierra, que es para usarlo cuando está seco, ¿no es cierto? Claro, claro. Luis, te agradecemos mucho, como siempre, esta comunicación, que nos mantengas al tanto y ojalá, bueno, lamentamos por la gran cantidad de productores que han sufrido estos desmanes, este vandalismo tremendo, que, bueno, hace que las pérdidas sean totales y reponerse de eso realmente es muy complicado. Ojalá no nos pase en nuestra ciudad y, bueno, que toda la policía y quienes tienen que estar custodiando, trabajen de manera como nosotros nos lo merecemos. Gracias, Luis. Tremendo y sin sentido, le daría yo, porque no beneficia a nadie. Seguro. Bueno, seguro. Eso está en discusión. ¿Puedo contar dos cosas? Sí, por favor. Primero, de mío, mi hijo. Y segundo, feliz cumpleaños a usted, hijo de mi sobrina. Ahí está. Ahí está. Bueno, dijeran en Ayacucho, gauchaditas incluidas. Pero, por supuesto, era un buen programa de radio, las gauchaditas. Claro. Ahí está. No servían. Por Radio Maipú. En La Maipú, que no tenemos celular. Claro, claro. Se pasaban los mensajes, las gauchaditas. Claro, exactamente. O se hacía van de teléfono. Quedaste como un duque, Luis. Quedaste en las tiendas que mañana va el veterinario. Claro, así era. Te mandamos un beso, Luis. Gracias por esta comunicación con la radio y el canal del ECO. Gracias a ustedes por preocuparse por el campo. Gracias. Muy bien, pasó por estos micrófonos Luis García, recordemos que es el presidente de Federación Agraria, filial Tandil, hablando del tema, bueno, no tenemos casos, aquí, por lo menos en nuestro partido, lo vería el más cercano del ataque a asilo bolsas. Tremendo, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Cómo repercute, ¿no?, precisamente esto en, bueno, los productores. Y más allá de esto, a ver, o a raíz de esto, podemos decir que se está trabajando en crear una figura de policía rural. Total. Esto lo ha determinado el gobernador Axel Kicillof junto al ministro de Seguridad, a la mujer Sergio Berni. No es ahora, será la formación a partir de 2021, pero van a tener conocimiento sobre delitos específicos que ocurren precisamente en la zona. El guaterismo, la verdad que los robos que se hacen. Está muy bueno esto, está bueno capacitar, está todo perfecto, ahora después la provincia que mande los recursos, ¿no? Porque recordemos que la fuerza de seguridad depende de la provincia, después no tenés móviles, no tenés personal, no tenés combustible, no tenés nada y no podés patrullar. Bueno, nosotros y acá todos, toda la comunidad de Tandil, con nuestros impuestos, estamos pagando algo que ya está pago, que lo debería pagar la provincia. No, es doble imposición, nosotros pagamos una tasa de seguridad que, bueno, la deduce provincia, pero aparte tenemos la propia. Entonces, por la misma cuestión tenemos doble imposición. Claro, y pagamos el mantenimiento de los vehículos, pagamos... Claro, esa es una decisión del Ejecutivo, pero porque la provincia nos manda dinero para arreglarlo. ¿Cuántas veces estamos pagando? Las dependencias policiales. Ya estamos pagando como municipio, porque es plata de todo. Siga, sí. Hay que pagar porque si no, el móvil queda ahí tirado sin combustible. Exactamente. Bueno, también pasaba con los transportes rurales, ¿te acordás? Para las escuelas. Sí. Que el municipio se tenía que hacer cargo. Exactamente.